Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar la mecánica celeste, bueno como recomendación si me gustaría es que vayan pausando el vídeo mientras hacen sus anotaciones y todos los gráficos que se presentan en esta temática las pueden registrar, bueno entonces iniciamos, bueno entonces dentro de la mecánica celeste miren tenemos el desarrollo de la astronomía, vamos a mirar desde sus primeros tiempos como hacían el análisis de los cuerpos en el espacio, como o a que ellos asociaban estos movimientos o el comportamiento pues también de los mismos, entonces los hombres primitivos se maravillaron con el espectáculo que ofrecían el universo y todos los fenómenos que en él se mostraban, pero ante la imposibilidad de encontrarles alguna explicación estos fueron asociados con la magia y se buscó en el cielo la causa de los sucesos que se representaban en la tierra, ahora bien esto que quiere decir la existencia de dioses, el dios sol, bueno varias cositas que estas personas tenían que encontrar alguna explicación y debía ser de esa manera, entonces vamos a mirar algunos aspectos importantes que son que dieron pie al desarrollo de la astronomía, entonces miren en el progreso astronómico primitivo los seres humanos fijaron su atención en el objeto más luminoso que observaban, para este caso el sol, más adelante se centraron en la luna y finalmente en las estrellas y los planetas, entonces la observación de los movimientos cíclicos del sol, la luna y las estrellas mostró su utilidad para la predicción de fenómenos como el ciclo de las estaciones, si la actividad principal de ellos era la caza, se hacía fundamental predecir el instante en que se produciría la migración estacional de los animales que les servirían de alimento, entonces todas estas cositas miren son importantes en su tiempo, en su tiempo, la migración de animales pues de acuerdo a las estaciones se produce, entonces los hombres de este tiempo ya miraban para almacenar comida, entonces tendrían que cazar en el tiempo adecuado, ya que después los animalitos pues ya irían hacia otro lugar, entonces había que tener mucho en cuenta esta parte, ahora bien miren, posteriormente cuando nacieron las primeras comunidades agrícolas era de vital importancia conocer el momento exacto para sembrar y también para recoger los frutos, entonces miren, ya para sus cultivos pues es importante mirar el tiempo, entonces esto ya fue utilizado en su época, obviamente ahora también pues se utiliza, pero pues ha cambiado bastante ¿no? por todo lo que tiene que ver con la contaminación, por todo lo que tiene que ver con lo que el hombre no ha hecho un buen uso de la tierra, entonces pues los tiempos han cambiado bastante, pero igual ellos se basaban en estas cosas para poder sembrar, para lo de la caza, todo lo que son sus alimentos, bueno, entonces continuemos, miren, los calendarios primitivos se basaron en el cielo, las fases de la luna, ahí está, ¿esto para qué? para lo que se les ha mencionado, no todo lo que tiene que ver con la siembra, lo de la caza y pues para poder ellos subsistir en su momento, bueno, ahora más adelante en Grecia se observaron avances importantes en cuanto a la astronomía, se podía ubicar siete cuerpos celestes, entonces miren, la luna, el sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, sostenían que la tierra era esférica y era el centro del universo para ese tiempo, que los cuerpos celestes se movían con respecto a la tierra siguiendo trayectorias circulares perfectas, entonces ahí para que para que lo tengamos en cuenta, no el centro digamos, no era el sol, en su tiempo era la tierra, bueno, continuamos, miren, Ptolomeo desarrolló un modelo de gran exactitud y muy complejo iniciado por Aristóteles denominado modelo geocéntrico, este modelo consistía en, primero, la tierra en el centro y ocho esferas rodeándola, en ellas estaría la luna, el sol, las estrellas y los cinco planetas conocidos en aquel tiempo, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, bueno, ahora bien, entonces miren, sigue siendo la tierra el centro de nuestro sistema, ¿no? Ahora bien, los planetas se movían en círculos más internos y sus respectivas esferas, o sea, episodios, las esferas más externas eran la de las estrellas fijas, las cuales siempre permanecían en las mismas posiciones relativas, o sea, no se estaban moviendo, estaban quietas, las unas con respecto a las otras, girando juntas a través del cielo, entonces miren cómo sería este, este modelo, miren, modelo geocéntrico de Ptolomeo, entonces miren, tenemos, aquí tenemos la tierra, miren, en el centro, el sol, un cuerpo fijo, ¿sí? Y los demás planetas, pues sí se movían, pero en sus respectivas posiciones, miren, o sea, de esta manera, miren, los epiciclos, miren, o sea, ellos generaban, rotaban, hacían estos epiciclos en su eje, miren, de esta manera, ¿sí? Pero el sol, la luna, ellos se mantenían quietos, o sea, no hacían esos epiciclos, bueno, entonces, este es el modelo geocéntrico de Ptolomeo, continuemos, miren, la teoría de Ptolomeo encajó bien con la interpretación rígida y literal de la Biblia, la tierra debía ser perfecta, en reposo y situada en el centro mismo del universo, por ello, el modelo geocéntrico se mantuvo a lo largo de toda la Edad Media, ¿sí? Bueno, entonces, en su tiempo, digamos, se pensaba, pues, que la tierra era el centro del universo y que estaba quieta, entonces, esto daba mucho también en la parte, lo que es, o sea, corroboraba con la parte de la Biblia y, bueno, varias cositas, que en su tiempo, pues, estaba, estaba muy bien, bueno, continuo, miren, en el siglo 16, ¿no? Por Nicolás Copérnico, esto es importante, un astrómono polaco, quien, estudiando los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, intentó encontrar un modelo cosmológico inteligible de todo el universo, Copérnico propuso un sistema solar con el Sol en el centro y los planetas describieron trayectorias circulares a su alrededor, o sea, miren, Copérnico ya tuvo otra, otra visión más amplia que Ptolomeo, donde hacía esta propuesta, el Sol, el centro del universo. Continuamos, Copérnico asignó una orden, un orden, pues, digamos, a los planetas a partir del Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Para explicar el movimiento de los planetas, ideó un sistema de epiciclos en el que cada planeta se movía en círculo superpuesto a una gran órbita circular alrededor del Sol. Bueno, entonces ya, ya se miraba otro modelo de acuerdo al movimiento de los planetas. Entonces, vamos a mirar el modelo de Copérnico. Entonces, tendríamos ya el Sol en el centro, digamos, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno, ¿no? Entonces, ahí están y también realizaban epiciclos, lo que propuso Ptolomeo. Igual Copérnico también mantuvo esa parte. Bueno, continuamos. Ticho Bray, un noble y astrónomo danés, no dudaba de que la Tierra fuera el centro del universo, pero al mismo tiempo admiraba el modelo propuesto por Copérnico. Así que decidió hacer su propio modelo combinando los dos anteriores, denominado modelo geolocéntrico. Bueno, más adelante, Kepler calculó la órbita de Marte y encontró finalmente que era una elipse y que el Sol estaba en uno de sus focos. De esta manera descubrió las conocidas leyes de Kepler. Entonces, ya los cuerpos ya no se mueven en posiciones circulares, sino ya se mueven en posiciones elípticas. Entonces, mire cómo Kepler ya van aumentando, digamos, más su estudio y mirando cómo es el movimiento de los planetas y de acuerdo a ello, pues ya van presentando sus propuestas, ¿no? Entonces, vamos a mirar las leyes de Kepler. La primera ley. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol que permanecen en uno de los focos del elipse. Cada planeta se mueve alrededor del Sol describiendo una elipse. Entonces, mire, de esta manera. Entonces, este es el modelo de la primera ley de Kepler. Bueno, entonces, mire cómo ya ha avanzado desde Ptolomeo hasta este tiempo. Bueno, continuemos. Es importante ir registrando cuáles son los que hacen la propuesta estas leyes. Vamos con la segunda ley. Los planetas se mueven de tal forma que la línea trazada desde el Sol a su centro barre áreas iguales e intervalos de tiempos iguales. Entonces, miren, miren estas áreas que son las barridas de unidad de tiempo de acuerdo a la segunda ley de Kepler. Estas líneas son las que se forman de acuerdo al planeta que está registrando dicho movimiento. Bueno, y tenemos la tercera ley. Los cuadrados de los periodos de revolución T de los planetas son proporcionales al cubo de su distancia promedio al Sol, R. Entonces, en términos matemáticos, esta ley se describe cómo. Entonces, ahí la tenemos. T al cuadrado es igual a K por R a la 3. Y si queremos conocer el valor de K, tendríamos T al cuadrado sobre R a la 3. Donde, miren, donde K es una constante, T es el periodo del planeta y R es la distancia promedio del planeta al Sol. Bueno, pues esta es la tercera ley de Kepler. Ahora bien, miren, a partir de la aplicación de la tercera ley de Kepler, y con sus datos de la tabla que se muestran a continuación, determinar el valor de la constante para el planeta Tierra y para el planeta Marte. Entonces, vamos, miren, aquí nos presenta esta pequeña tabla donde se muestra el periodo y la distancia. Aquí está. Ahora, entonces, si nosotros usamos esta fórmula, podemos calcular la constante haciendo T al cuadrado. Miren aquí, coloca usted el periodo, o sea, describe aquí el periodo, y en R, pues también coloque el valor para la Tierra y también para Marte. Entonces, hay que, vamos haciendo este, este, este trabajito en sus casas, pues, para que puedan calcular el valor de la constante. Bueno, para ese caso, miren, el valor de la constante es de 2.9 por 10 a la menos 19, ¿no? Segundos al cuadrado sobre metros al cubo. Entonces, ustedes pueden calcular y verificar este valor. Bueno, continuemos. Miren, más adelante, la impresionante obra de Newton comenzó con la definición de la masa y cantidad de movimiento, la inercia y la fuerza. Después presentó las tres leyes de movimiento y una gran cantidad de descubrimientos matemáticos y físicos que tenían que ver con los problemas que preocupaban a los científicos de su época. Entonces, una de las contribuciones más importantes es la ley de la gravitación universal. Entonces, eso fue propuesto por Newton. Miren, nosotros, yo he explicado en algunos otros videos las leyes de Newton, lo que es fuerza, incluso también se hace y se habla mucho de la gravitación universal. Entonces, es importante en mi canal visitar y ver estos videos también para que puedan complementar lo que nosotros estamos trabajando. Bueno, entonces, continuemos. Vamos a mirar algo, lo que es la ley de la gravitación universal. Miren, entonces, miren, los planetas describen una trayectoria elíptica alrededor del Sol y puesto que no describen movimientos rectilíneo uniforme, deben actuar sobre ellos una fuerza centrípeta que produce el cambio de dirección del movimiento. Miren, dos cuerpos de cualquier masa, M1 y M2, separadas a una distancia R, se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, miren, ahí tenemos el gráfico, donde tenemos dos cuerpos, miren, de diferentes masas y tenemos la fuerza gravitatoria, o sea, con qué fuerza estos dos cuerpos se están atrayendo. Eso es lo que quiere decir en la propuesta de ley de gravitación universal realizada por Newton. Y aquí tenemos, pues, los valores de la constante de gravitación que es de 6,67 por 10 a la 11 en newtons por metro al cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. Bueno, ahora, miren, para esto he propuesto un pequeño taller teniendo en cuenta lo que hemos trabajado. Entonces, miren, teniendo en cuenta los modelos propuestos por los astrónomos antiguos acerca de la ubicación de los planetas, realizar una maqueta del más que te llame la atención, del que más te llame la atención y solicitarlo con tus compañeros. Entonces, usted puede hacer el modelo de Ptolomeo, el modelo de Copérnico, de acuerdo a lo que a usted más le llame la atención. Bueno, entonces, espero esta temática haya quedado claro, hayan resuelto sus dudas sobre todo lo que tiene que ver con lo que hemos trabajado ahora. No siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.